¿Qué significa ser pobre? Un empresario queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó para que pasara un par de días en la montaña con una familia campesina. Pasaron tres días y dos noches en su modesta vivienda. Caminó a casa, en el automóvil. El padre preguntó a su hijo, ¿Qué te pareció la experiencia? Buena, contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia. ¿Y qué aprendiste? insistió el padre. El hijo contestó, Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos un jacuzzi y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos. Que nosotros tenemos reflectores para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca, y el de ellos llega al horizonte. Aprendí que nosotros compramos nuestra comida. Ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotros oímos MP3, ellos escuchan una perpetua sinfonía de golondrinas, ranas, ovejas, cuyos y otros animalitos. Nosotros cocinamos en hornos microondas. Ellos, todo lo que comen tiene ese sabor del fogón de leña. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al smartphone, facebook, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida. Al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras. Están conectados a su familia. El padre quedó impactado por la profundidad de su hijo y entonces, el hijo terminó. Gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos y lo ricos que ellos son. ¡Gracias!